Bueno, ahora sí cambiamos un poco el tema para hablar de nuestros niños, Glenda. El maltrato de los pequeños se ha reducido en un 19% de acuerdo con el cuarto estudio federal de incidencia de maltrato en los Estados Unidos, que fue concluido en el 2010. El estudio pues compara cifras con las obtenidas en el 1993. No obstante, el maltrato de pequeños es un 75% más alto que lo que se reportó en el año 1980. Bueno, en otras palabras, entonces, los avances parecen ser mínimos en este campo, aunque sí se ha registrado una disminución en los índices de abuso sexual infantil. Estamos hablando desde la década de los 90. Esto se atribuye a las campañas que informaron a los niños mejor sobre cómo reaccionar ante situaciones de potencial abuso sexual y a que los depredadores sexuales también comenzaron a ser castigados con mayor rigor. Y está con nosotros Elena Turbay. Ella es experta en educación, precisamente para ampliarme a ustedes sobre este tema. Justamente estamos en el mes de la prevención del abuso infantil. Un tema muy importante para todas nosotras las madres. Elena, bienvenida a Noti Mujer. ¿Y qué nos puedes decir de estas cifras? Y en particular, estas son cifras de los Estados Unidos, pero en América Latina, donde sabemos que el abuso infantil y el maltrato infantil también sigue siendo una gran preocupación. ¿Qué nos puedes hablar del tema? Bueno, es preocupante en nuestros países encontrar la cantidad de maltrato infantil en términos de golpizas, pero también yo pienso que un lado que no se mira con tanta frecuencia es el abandono y la negligencia de los niños. Entonces, es muy importante educar a los padres de familia. Y hay que hacer campañas, y aunque nuestros países han trabajado mucho en ese sentido, en esa dirección, sí es importante reforzar eso para que los padres asuman su responsabilidad y sepan qué le tienen que dar a su niño. No solamente no pegarles. Elena, quisiéramos también, tú como experta en educación, lo que tú ves y la advertencia que hay que hacer a los padres y, por supuesto, también a los jóvenes que están con nosotros. Estábamos hablando de los depredadores, los abusos que se cometen muchas veces por contactos que comienzan también en la Internet. ¿Cuál es la advertencia que tú haces? Bueno, la primera advertencia es establecer una relación cercana con el hijo de tal manera que tenga la confianza y cualquier contacto que no sea adecuado, el hijo tenga la confianza para recurrir al padre de familia, a un maestro, para que le dé las señales que él esté sintiendo del maltrato que esté siendo sujeto. Elena, pero cuando hablamos también de, bueno, abuso sexual y maltrato físico, de golpes, eso es obvio, pero ¿qué otro tipo de negligencia se puede convertir en abuso infantil? Bueno, por ejemplo, con recién nacidos, no estimularlos de una manera adecuada, no darles el cariño que necesitan. El contacto físico es una parte muy importante de la educación y de la crianza de los niños. Entonces, eso, no hablarle a los niños y después, más adelante, no darle los servicios que necesitan en términos de salud y de educación, eso es negligencia y abandono. O sea, estímulo sensorial, por ejemplo. Exacto, estímulo sensorial, hablarle, tenerle los juguetes que ellos requieren de acuerdo a la edad que el niño necesita, y mucho contacto físico, el abrazo, el beso, la palabra cariñosa. Muchas veces, Selena, somos testigos, inclusive en lugares públicos, de padres que pierden la paciencia y agreden físicamente y bastante agresivamente a un niño. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Porque uno quisiera como arrebatar ese niño. ¿Cuál es la advertencia? Y hasta qué hacer, porque esto no hay que cansarse de repetirlo. ¿Qué pueden hacer los padres cuando sientan también que están agotando la paciencia? ¿Y a dónde es el límite y a dónde empieza el abuso? Bueno, yo pienso que el abuso empieza cuando el niño ya sus límites de respeto, ya cuando al niño se le causa dolor, dolor psíquico, psicológico o físico. Eso es abuso. Al presenciar cualquier maltrato físico, hay que mirar el contexto, uno no se puede apresurar. Pero cuando uno presencia un maltrato que es mantenido, sostenido, no dudar en recurrir a las autoridades. Los colegios tienen la obligación de reportar ese tipo de abusos. Aquí en los Estados Unidos, los colegios, especialmente jardines infantiles, que ven que los niños llegan con morados, que llegan sin bañarse, sin ser alimentados adecuadamente, deben reportar eso, tienen la obligación de reportarlo al departamento. Porque es un problema de todos. Claro, es un problema de todos. Muy bien, Elena Turbay, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noti Mujer. Con gusto, gracias Mercedes. Gracias.